Y salvamento marítimo rescató ayer tarde en Aguas del Estrecho una patera con 40 personas a bordo, la mitad de ello menores. Tras recibirse un aviso de la presencia de la embarcación, el Centro de Coordinación de Tarifa movilizó a la Salvamar Gadir, que localizó la patera en la que viajaban 17 hombres y 3 mujeres, además de 20 menores. Todos los tripulantes fueron trasladados, como ven, al puerto de Algeciras, donde aguardaba el habitual dispositivo de atención sociosanitaria de la Cruz Roja, que prestó las primeras atenciones al grupo en aparente buen estado de salud.